La llego a Queen Mercury, ahora si están listas y abrieron, largaron las participantes, retrasa Queen Mercury Queda en el último lugar, de inmediato va a tomar la punta Barataria a pelear con Linda Yer, Gran Harmonía Aparece en el tercero Big Happy, corre en el cuarto a 6 cuerpos En seguida viene avanzando Adelita Sevin, se quedó Queen Mercury, aproximadamente a 12 cuerpos en el último lugar Están recorriendo los primeros metros y Barataria viene pasando al primer puesto Coloca un cuerpo sobre Gran Harmonía que corre en el segundo, en el tercero se quedó Linda Yer, Big Happy, corre en el cuarto En el quinto Adelita Sevin, sigue último, la llego a Queen Mercury, se aproximan al puesto de los 600 finales Sigue en la punta Barataria, perseguida por Gran Harmonía a cuatro cuerpos En el tercero corre Linda Yer, Big Happy, se aproxima desde el cuarto lejos En el quinto Adelita Sevin, sigue última Queen Mercury, se mantiene en la punta Barataria Perseguida por Gran Harmonía, Big Happy, viene pasando al tercero cuando entró a la recta decisiva Barataria, crecida en la tercera del programa, mantiene dos cuerpos Sobre Gran Harmonía que corre en el segundo, Big Happy, viene atropellando para el tercero Pero Barataria se escapó en la punta, tomó mucha ventaja, Big Happy, viene atropellando fuerte para el segundo Porque Barataria, la número 6, no puede perder, lejera Barataria, la número 6 A cuarto y medio del segundo, Big Happy, tercera Adelita Sevin, cuarto Gran Harmonía Quinta Queen Mercury, sexta y última Linda Yer El 6 Barataria, la número 6 El 6 Barataria, la número 6